¡Oh! Es que nunca te voy a sentir Si eres para mí ¡Solta mi canción! Te muestras indiferente ¡Qué casualidad! Te logra saber si me afecta No siento solo Yo tengo al fin Te puedes hablar ¡Oh! ¡Oh! Te canto en mi canción ¡Oh! Es que nunca te voy a olvidar Cuando te hice llorar ¡¿Qué crees?! ¡Oh! Es que nunca te voy a sentir Si eres para mí ¡Solo mi canción! ¡Solo mi canción!